Te fuiste y me dejaste sola, sin tu amor, ay corazón Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran hedor Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran hedor No llama, él ya no llama, no me habla, lo sigo amando No llama, él ya no llama, no me habla, como lo extraño Siento una pena, y este dolor me matará Al saber que tu amor, ya no será para mí Música Cuando yo canto esta canción, más y más llora mi corazón Sin su cariño nada es igual, porque la vida me paga mal Cuando yo canto esta canción, más y más llora mi corazón Sin su cariño nada es igual, porque la vida me paga mal No llama, él ya no llama, no me habla, no me habla, lo sigo amando No llama, él ya no llama, no me habla, como lo extraño Orgullosamente, música boliviana Con estilo propio Música 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 Música